La función de la tecnología es un poco más bonita que esta. Ustedes pueden ver acá estas tarjetas. Vean la calidad de las letras y cómo se trabajaban. Así tiene la letra dulce, más bonita que esta. Más bonita que esta. Había de esa letra para trabajar antiguamente. En este tipo de tarjetas nos registrábamos toda la información del funcionario. Los personales, las promociones, los permisos, los feriados, etc. Y cómo se registraba manualmente. Estamos explicando cómo se registraba antiguamente. Y todo era de manera manual. Ustedes pueden ver aquí la letra, la fotografía. Por ejemplo, aquí está listo. Pueden ver las fotos de estudio que tenía tipo artista de cine. Al principio tienen que haber visto una gerenciada, una foto también bien especial. Cuando todo esto se registraba manualmente, anualmente existía, que actualmente también existe, pero informáticamente, el escalafón. El escalafón es la ubicación jerárquica que existe. Usted puede ver que todo también se hacía a mano. Se partía con el primer listado que era la máquina, y después en la medida que el funcionario iba ascendiendo, se registraba manualmente el concepto que él lo reemplazaba. ¿Ya? Todo esto que le acabo de explicar, que se registraba de esta manera, hoy día está de manera informática, pero lo va a explicar ahora a Andrés como se hace hoy día. Este es el nuevo sistema que he visto en la teoría pública, que está en la teoría, que está utilizando esta ficha, que es muy similar a la ficha del papel. Lo que nosotros hacemos es, que estamos conteniendo esta ficha, que me permite trabajar a nivel nacional, que es muy complejo, que es muy complejo, que es muy complejo. Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar las informaciones de los funcionarios, que trabajan en la realidad, o en la realidad, y en la realidad, y en la realidad, y en la realidad, y en la realidad precisa. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay casos en los cuales yo tengo que trabajar con un funcionario que trabaja en la fotografía de Arica, por ejemplo, y yo lo que hago es buscar, a través del grupo, todo el mundo, la información de estos funcionarios, que me va a poner los anexos, y yo dije, y entonces yo voy a estar conversando con los funcionarios de Arica, por más allá de esa realidad, y en esa realidad, que tenemos que trabajar en el funcionario. Y por lo demás, está toda la información referente a la calidad de funcionarios, a los usuarios que desempeña, el grado que tiene, el grado que tiene, el grado que tiene, el grado que tiene, el grado que está desempeñando, y también, por ejemplo, yo puedo ver el historial de los cargos que desempeñan. Por ejemplo, la planta, el grado, el grado que ha tenido, después ustedes desempeñó, el grado que tiene, en el lugar, y en el fondo, justamente, esta misma plantilla, la armada digital. La cual, yo puedo venir, de manera instant�na, a la que tiene, guisas a ver. ¿Ustedes conocen, quién es el actor Bóscalo? ¿Cuál es el actor Bóscalo? ¿Cuál es el actor Bóscalo? ¿Alguien? que se traduce por el punto de vista de la voz que toca de aspecto 1 en el talafón y en este documento de la captura este documento está instalado en el web por ejemplo en el web y todos los documentos de la página web donde se presentan en el talafón está instalado en el talafón 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 y también otra cosa ustedes pueden a través de la de la agenda de San Salón conocer que lo que está haciendo San Salón y como datos general hay un link que es que trabaje con nosotros y cual eventualmente participa en el sitio de San Salón en el sitio de San Salón Gracias